Hemos detectado que el presupuesto presentado por este gobierno suprime, elimina y reduce programas de alto beneficio a la población. De gastos engañosos, así catalogan los diputados del FMLN, el aumento que refleja el Presupuesto General de la Nación para el 2020. Aseguran que 210 millones de dólares no han podido ser justificados por el Ejecutivo, violentando la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los 114 millones de dólares colocados en gastos financieros que no corresponden a este rubro y que no tienen una justificación técnica o legal. Además, los gastos en publicidad que rondan los 22 millones de dólares, 22 millones de dólares en publicidad que supera el presupuesto destinado a carteras estratégicas, como por ejemplo trabajo, ambiente, turismo. Esto nos parece a nosotros que es un tema absolutamente observable. Opinión que también comparten los diputados del partido Arena. Al hacer un análisis al presupuesto, han encontrado un incremento en contrataciones en algunos ministerios. Dinero que puede ser utilizado en otras áreas, aseguran. Estamos dando una aproximación muy seria al estudio del presupuesto. En este momento estamos recibiendo a todos los ministros y ministras o secretarios en la Comisión de Hacienda que vienen a responder nuestras inquietudes. Hemos tenido numerosas preguntas y respuestas. Algunas nos han satisfecho, otras todavía no. Argumentos que no fueron compartidos por el jefe del Grupo Parlamentario de Ghana, pues aseguró que el tema ya se ha politizado. Es falso que estén criticando y estén hablando de 200 millones, cuando en el pasado se escondieron muchos millones en varias carteras de Estado y aquí nadie dijo nada. Pero ahora este presupuesto es transparente y todos los ministros y todas las autoridades autónomas han venido y han detallado el presupuesto que le corresponde a cada institución. Los parlamentarios esperan reunirse con el presidente de la República lo más pronto posible para abordar este tema, pues consideran que es importante presentar las cosas claras y objetivas. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.